Desde el lunes de esta semana comenzó a trabajar en Ciudad Neily, en Corredores, la unidad móvil de la revisión técnica vehicular, que brindará el servicio a todas las personas que tengan que llevar sus carros, camiones, motos o buses a cumplir con este requisito. Según el dato brindado por el Departamento de Prensa de la empresa, la unidad móvil que recorre varios cantones del sur estará en Ciudad Neily hasta el próximo 27 de abril. Luego de todo este tiempo, la unidad se trasladará hasta otro punto que será anunciado de forma oportuna.